Hola, me llamo Vanessa Daza y yo soy Nicolás Macrillanis y formamos parte del equipo docente que imparte la asignatura de álgebra lineal y matemática discreta en la Universidad Pompeu Fabra. La tecnología y en especial las comunicaciones han experimentado un notable cambio en los últimos años. Cifras como que el uso de internet en la última década se ha incrementado en un 500% son una prueba de ello. Hoy en día realizamos compras por internet, utilizamos el móvil desde cualquier lugar del mundo y, por qué no, hacemos posible que este curso se pueda ofrecer desde Barcelona a cualquier país. Durante el curso propondremos al inicio de cada módulo un pequeño reto o problema que se ha planteado en algún momento de la historia y que gracias a que se ha encontrado una solución satisfactoria, las situaciones a las que he hecho referencia anteriormente son hoy en día posibles. Nos centraremos en retos relacionados con las comunicaciones y especialmente con garantizar la seguridad de éstas así como minimizar el número de errores en la transmisión. Los esquemas de compartición de secretos, la criptografía de clave pública o los códigos correctores de errores son un ejemplo de ello. Con esto en mente estaremos presentando diversas herramientas matemáticas. Al final del curso esperamos que sepáis lo que es una matriz, un sistema lineal, un espacio vectorial, un cuerpo, todo el marco matemático necesario para tener un conocimiento formal de los problemas y de sus soluciones. Este curso se puede considerar como una introducción a las matemáticas a nivel universitario y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la comunicación, es una ilustración del impacto del razonamiento matemático en el mundo real. El curso es autocontenido y utilizaremos los foros como herramientas de apoyo al aprendizaje, así como cuestionarios para la evaluación, tanto durante los diferentes módulos de los que consta el curso como al final. Así que ya sabéis, si queréis saber un poco más de cómo funcionan las comunicaciones hoy en día a la vez que profundizáis en algunos conceptos matemáticos, no dudéis en apuntaros al curso Descodificando Álgebra que encontraréis en la plataforma MiriadaX. Nos vemos. Hasta luego.